Si tú te vas con otro amor, te juro no lo impediré esta vez No tengo fuerzas ya para luchar, por un amor que cambia y se va En mi vida tenías tú, gran cabida para el amor, y en otros brazos tú buscabas cariño y pasión En tu vida he sido yo, un juguete nada más, que manejabas a tu antojo Sin condición, no soporto más este padecer que hoy vive en mí por culpa de tu amor Porque ahora estás muy cerca de mí, y después no sé con quién y dónde estarás Si tú te vas con otro amor, te juro no lo impediré esta vez No tengo fuerzas ya para luchar, por un amor que cambia y se va Si tú te vas con otro amor, te juro no lo impediré esta vez Tú no quisiste ser mi gran amor, te dejo libre sigue tu vida Dame mambo, dame mambo, pero con fuerza Otro para yo si este va, pero con fuerza Si tú te vas con otro amor, te juro no lo impediré esta vez No tengo fuerzas ya para luchar, por un amor que cambia y se va Si tú te vas con otro amor, te juro no lo impediré esta vez Tú no quisiste ser mi gran amor, tú no quisiste ser mi gran amor Te dejo libre y sigue tu vida Te dije que con fuerza Tropical Grito perdido es que la amo No tengo fuerzas ya para luchar, por un amor que cambia y se va con otro amor No tengo fuerzas ya para luchar, pero con fuerza ya para el amor que cambia y se va con otro amor Gracias por ver el video